Si miramos la estadística de hoy conocer ayer el INDEC sobre el comportamiento de los salarios el año pasado, vamos a concluir que se dio vuelta esa famosa frase del General Perón, según la cual los salarios subían por la escalera y los precios por el ascensor. Si se toma el año 2017 de punta a punta, o sea de enero a diciembre, según el INDEC, los salarios en promedio subieron 27,5% y le ganaron por 2,7% al índice de precios del consumidor que subió 24,8%. Igualmente creo que habría que hacer esta comparación, como te gusta decir a vos, en perspectiva. Justamente. Dos años para atrás, tres años para atrás, cuatro. En 2016 se dio la frase de Perón, los precios subieron casi 40%, es una estadística medio rearmada, 38 ponele, 38, 39 y los salarios promedio 32, un promedio significa que alguno recibió 35% de aumento de salario y otro 27. Entonces, primera conclusión hubo, la mejora del salario real del año pasado no compensó la caída, a lo sumo la mitad de la caída de 2016. Miremos para adelante en vez de para atrás, porque según el periodo que tomemos puede darnos cualquier resultado. Miremos para adelante. Expectativa de inflación para este año, vamos a poner un número redondo, 20%, 19,4% según el REM de enero, pero bueno, va a incorporar, por ejemplo, el dato de inflación que se va a conocer esta tarde, por el INDEC, la inflación de enero, y veremos después qué pasa con las expectativas de inflación. En un mercado cambiario muy volátil, ayer el dólar retrocedió un poquito, pero después de varias subas, pero de eso lo vamos a tratar aparte, así no mezclamos tanto la hacienda. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? 15% de aumento para este año sin cláusulas gatillo, en teoría. Entonces, a priori, si se cumpliera la expectativa de inflación de 19,5% y los salarios suben un 15%, hay una pérdida salarial que se suma a la falta de recuperación del año pasado. Va a ser posible, según como lo mires, yo creo que los títulos que estamos viendo hoy en los diarios forman parte de la negociación del gobierno con algunos gremios para desbancar, desvestir la protesta de Moyano la semana que viene, y encima, algo muy importante, hubo, corregir la inercia de inflación, porque si todo el atraso, ojo, esto es la estadística del INDEP, pero hubo muchos convenios, incluso en el sector público, que anduvieron alrededor del 20% frente a una inflación del 25, 20, 22, casos de los docentes, por ejemplo, que esta tarde van a tener la paritaria. Y acá conviene mirar la letra chica, y no solo el título de estos acuerdos importantes que lo agregó ayer el gobierno para que los convenios, la negociación de las paritarias, mire la inflación a futuro y no solo la inflación para atrás, y en lo posible la pauta de inflación oficial del 15%. Miremos el caso de los empleados del gremio de obras sanitarias, aunque son básicamente de AISA hoy en día. El aumento va a ser del 15%, dividido 7,5 en julio, 7,5 en abril y 7 en abril, sin gatillo. Pero agrega una recomposición del 2,8% que se paga en enero y febrero, algo parecido del convenio mercantil, que la recuperación del atraso del año pasado se compensa ahora en la primera parte del año. Después viene el aumento. ¿Será un gatillo lo del año pasado? Sí, sí. Es lo que surgió del gatillo. Sí, no se llamaba gatillo, o sea, no era tan automático, pero se compensaba. ¿Y qué prevé este acuerdo con el sindicato de Lingeri, que dicho sea de paso hace 33 años, que es titular del gremio, bueno, que a fin de año se reabre? Lo mismo que este año. O sea, ver qué pasó con la inflación y se corrige. La verdad, Hugo, parece una jugada política, pero es una forma civilizada de discutir salarios. No como, por ejemplo, el caso Varadel que dice, ya hay un paro. Si me dan lo que nosotros queremos, lo levantamos. Y algo similar al caso de Obras Sanitarias se da con este acuerdo de SUTEC, donde difiere la versión del gobierno porteño y la del propio sindicato, que también tienen que mirar los afiliados. Es un sindicato, lo dijimos la semana pasada, que cuando se llamaba de agente desde hace 44 años, desde el 73. Y vi un afiche cerca de casa que dice conducción 2017-2021, o sea que tiene dos años, puede llegar a los 50 años de mandato, genta. ¿Qué dice el gobierno porteño? 12% sin gatillo dividido en dos tramos. 8% en abril, 4% en agosto. Hasta ahí todo bien. ¿Qué dice el gremio? Sí, pero hay un plus por carrera administrativa que se paga todos los años en julio, que es un 5%. Es una suerte de aguinaldo extra, no sé lo que es la carrera administrativa en el gobierno porteño. Pero dos agregaditos más que hay que mirar la parte interior de la información y no solo el título, que prevé una suma no remunerativa ahora, 5.000 pesos. Y otro, un plus del 3% por única vez en marzo, con lo cual al primer tramo de aumento ya se llega con más salario de bolsillo. Este tipo de situaciones podemos ver un montón, de aquí hasta el fin del segundo trimestre, que es la temporada alta de paritaria. Lo que estamos viendo ahora con bancarios y docentes son casos testigos para el sector público, pero ojo, que eso no significa que vaya a ser algo fácil. Muchas provincias, todas, salvo San Luis, adivinieron al pacto fiscal, hasta que las legislaturas no les refrenden ese acuerdo, no reciben fondos extra de compensación de la Nación. O sea que tampoco están para ofrecer grandes sumas en materia de salarios. Y en el caso bancario ya sabemos que siempre es una paritaria conflictiva porque una cosa es lo que dice el gremio, otra cosa es lo que dicen las asociaciones bancarias y otra cosa es lo que es el convenio que no sé cuántas categorías, plus agregados, compensaciones tiene, así que el número no hay que tomarlo así al voleo en números en forma redonda. Resumiendo, Hugo, hay un ajuste en materia de salarios para tratar de que la inflación no se dispare, pero bueno, depende cómo se maneje políticamente. El gobierno creo que en este caso, creo que impulsado por la marcha de Moyano, se movió rápido y bien para no echarle leña a las expectativas que cuando tenemos una inflación del orden del 20, 25% como fue el año pasado, es muy fácil echarle nafta y que, bueno, se expandan. De todas formas, volver a inflaciones de un dígito todavía falta mucho, es el factor tiempo en lo que le falta a este programa económico. Es decir, bueno, ¿qué se va a hacer en tres años para que la inflación llegue a un dígito? Y todavía no está muy claro.